Hola muy buenas chavales estamos en un nuevo gameplay de lince salvaje y bueno pues os quería comentar unas cositas Aquí estamos en nuestra nueva ubicación de la magia y bueno como veis pues aquí hay un sasquatch tocando los huevos o un cíclope No lo se pero bueno aquí he abierto un pequeño sótano porque bueno en el crisol puede salir algo de contaminación como estáis viendo aquí arriba No se si se está extendiendo o algo pero bueno espero que salgan las cosas bien lo que fallaba básicamente es que teníamos que poner fuego abajo Entonces he puesto infiedra he puesto fuego y el crisol ya actúa lo que quiero ahora pues es hacer una investigación y bueno si puedo mirar más cositas A ver si podemos investigar la planta purificadora así que vamos a darle vamos a darle caña en ese ruido También os tengo que decir algunas cositas es que estaba grabando el episodio cuando bueno se me ha jodido el ordenador se ha reiniciado Y he perdido todo el episodio me había hecho monarca como así lo veis y poco más he ido a la aldea que teníamos allí a cambiar un poco de trigo Por esmeraldas entonces he cambiado bastante trigo por esmeraldas he conseguido tal y bueno este tío es que caga cosas de amantes Si le das a regalo mira el tipo me ha dado o sea esmeraldas o sea no puedo darle mucho pero 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 hasta cuando dan cosas estos tipos Mira un montón de piedra piedra murgosa 40 sabes o sea estoy alucinando tú dame un regalo también que soy monarca Esta me da carbón porque me he portado muy mal pero me da 59 de carbón yo creo que está súper está súper over eh Y bueno mi hijo ya se echó mayor y le he puesto este casco de diamante que me había dado este hombre con los poderes de monarca Y la verdad es que estoy bueno la reina es la reina viruna ahora mismo o sea la cosa se está volviendo loca en la en la villa crafter Se está haciendo de noche y vamos a dormir vamos a dormir y le vamos a dar caña a a esto así que vamos a investigar Y lo siento chicos por haber perdido pero bueno no era un episodio con gran cosa solo iba allí aquí hacia esto Plantado aquí una nueva sala de de melones y demás aquí está un poco un poco raro no sé cómo van a salir Vamos a meter aquí la caña esta esta granja me tomaron el pelo un poco eh la verdad que va un poco va un poco chunga Pero bueno me gusta está ahí está ahí bonita queda queda señorial vamos a investigar un poquito más en el towncraft esto hay que cerrarlo Me da mucha rabia que los bichos hagan spawn eh indiscriminadamente por todas partes es algo que me toca la moral Porque porque bueno es que este este cofre es la leche o sea que mirad le dice le das cosas y el tío se las se las come Por ejemplo le das aquí y se come todo básicamente es más fácil hacer así no y dejarlo dejarlo todo Voy a dejar las cositas esto me lo llevo esto me lo llevo esto para mí el cubo la comida pero el tío me da 600 emeraldas Es que es una locura eh voy a dejar esto y bueno luego lo recogeré seguro que luego lo busco y no sé dónde está Vale Tautonomicon y vamos a investigar esto a ver si no es muy complicadito y podemos hacerlo podemos hacerlo bien Mikawe y la leche cuatro aspectos y muy diferentes cada uno vale pues vamos a darle cañita ya encima con agujeros y de todo Esto y el veneno que se hace con praencantatio y perditio vale lo tenemos aquí Se hace con praencantatio y perditio bueno esto se puede juntar muy fácilmente porque hacemos así Vamos así ponemos otro de praencantatio y tenemos aquí otro de veneno esto ya está unido Y lo que tenemos que encontrar es como juntar la salud con esto vale la salud necesita vida para seguir o necesita orden Y praencantatio necesita potencia potencia fuego orden necesitamos algo que nos encuentre por lo menos algo vida y orden estaría guay Vida y orden estaría cojonudo no sé si vamos a tener esa suerte con vida y orden por aquí podríamos encontrar algo quizá Con esto y con esto a ver la vida necesita a ver vida la vida la pondríamos con la tierra Y podríamos más o menos juntar esto porque si pongo aquí otra de planta tendríamos esto juntado Y ahora necesito sacar praencantatio y a ver listo no necesito sacar praencantatio de aquí Pero para sacar praencantatio necesito sacar o potencia quizá con fuego podría sacar algo No lo sé que sería más fácil con fuego o con o sea con vacuos Cuántos tengo vacuos tío no lo sé estoy un poco perdido estoy un poco perdido ahora pero bueno Nos vamos a encontrar a ver solo tengo que serenarme un poco a ver aquí 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 tenemos aquí tenemos la unión Aquí tenemos la unión porque vamos a usar vacuos si tengo vacuos ahora tengo vacuos vale Por aquí vacuos fames por aquí por aquí otro de fames y por aquí otro de vacuos y lo tenemos lo tenemos Madre mía soy el soy el mago eh soy el mago dynamo vale tenemos esto y ahora necesitamos el aetherial bloom Necesitamos un shimmer leaf tío ah no sé dónde está esto tío que locura me han jodido me han jodido Me han jodido porque esa bestica de flowers vale necesitaría necesitaría eso tío Esto purifica pero necesito necesito eso madre mía espérate que me están hablando por el skype y yao Y hay una locura aquí vale pues 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 podríamos investigar otra cosita o que Porque esto ya lo tengo casi todo faltan aspectos nuevos que no tengo y esto tengo ganas de que se desbloquee Pero claro no se desbloquea vale 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 nada esto lo tengo todo y esto bueno golem de arcilla que todavía no puedo hacer Y todos estos golems que todavía todavía no he hecho podríamos tratar de hacer un golem quizá con bloques de carne Vale bloques de carne Y vamos a ver si podemos hacer bloques de carne que se hacen con 9 no Y necesito un bloque de carne pues con un bloque de carne vamos a vamos a intentar hacer un un globo un golem Me digo iba a decir un globo de carne no sé un golem de carne No sé si alguno jugaba al guild wars vale pero había un golem una habilidad que se llamaba el golem de carne Y era la habilidad elite del ligromante y madre mía como como repartía el el tipo ese A ver ahora lo que necesito encontrar son no sé si donde podía encontrar eso En el tautonomicon podía podía encontrar aquí que cosas tenía que cosas tenía cada uno creo Necesitamos necesitamos buena pregunta que necesitamos marco necesitamos Espiritus o sea humanos motus y espíritus ok humanos motus y espíritus Humanus motus y espíritus vale necesitamos encontrar motus Nada tiene motus tío nada tiene motus en serio nada tiene motus Me cago en la leche las botas deberían tener motus tío no Vale el espíritus lo tiene eso que no sé lo que es tío eso que es Ese cagarro que es tío la La bedrock o que tío eso es la bedrock Bedrock No se llama piedra madre aquí La piedra madre Piedra base Se puede ser que sea la piedra base pero no le puedo echar piedra Piedra base a eso me 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 están jodiendo eh me están jodiendo que no voy a poder hacer lo que Lo que quiero y y que más el otro era humanos humanos supongo que que habrá Otra cosa tío es que este modo te pierdes con una facilidad que que vamos Esto que no sé lo que es tío es que no sé lo que es Y me falta uno que ni lo veo o sea el humanos ni lo veo Motus humanos está aquí Bueno se hace con con esto Entonces eh no podemos hacer nada a ver si investigo las botas de diamante con el towncraft debería darnos motus Debería darnos motus No Botas de diamante No No nos da motus tío Mmm No sé qué hacer muchachos no sé qué hacer esto está ya la verruga infernal y todo tal y cual Bueno entonces eso lo dejamos a un lado porque porque quiero quiero investigar o sea quiero tener Creo que había algo con Nitor aquí es que no me acuerdo pero no sé podemos investigar más cosas El arco de hueso esto lo podríamos conseguir ya arco de hueso necesitaríamos esto también y esto también La verdad es que van quedando pocas cositas pero una putada y el este se hace con lo mismo Motus humanos pues necesito encontrar como se hace como se hace eso Básicamente y la alquil el towntion se hace echando esto y esto Madre mía esto es una la verdad es que es una locura Esto será el aluminum y el magic talo no sé si verán pero bueno A ver si podemos ir desbloqueando más cositas Vale que quería hacer el bone bow quería hacer vale A ver si echamos una ayudita otra vez Motus aire y ordo Ordo vale no tengo ordos tío o sea no voy a poder llegar porque no tengo ordos Bueno pero tengo aires bastantes en verdad pero no tengo motus Lo único que puedo hacer es bueno tengo que poner ordo directamente Nooo madre mía menos mal que tengo la investigación esa que te los devuelve Necesito motus tío no puedo poner ordo para nada Necesito motus vale y otro de aire por aquí y otro de motus por aquí que nos vamos a tener todo unido Y esto vamos a necesitar no quita 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 esto vamos a necesitar Ordo tío tenía que haber puesto ordo pero es que no tengo ordos joder Esto pega con esto hemos dicho vale esto pega con esto y esto pega con esto Porque lo otro bueno cognito necesito algo que pegue con el aire tío es que me cago en todo la he liado la he liado que no veas al no tener ordo Es que claro me voy quedando sin me voy quedando sin yo lo diré Me voy quedando sin 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 a ver luz podría juntarlo con la luz No no podría juntarlo con la luz verdad Bueno voy a dejar esto tío que me estoy me estoy liando que no veas necesito ordo y lo lograría A ver pues aquí nos queda un bonito bloque de carne para el recuerdo Y poco más yo creo que me voy a bajar a la mina a ver si encontramos algún peligro que otro Y poco más igual podría ir a saquear algunos pueblos Pero pero bueno vamos a la mina a ver si consigo un poco más de Ah bueno os quería enseñar también que he conseguido algunas cosillas más He estado en la mina también y he conseguido partes de la armadura con la armadura que quiero al final Que es la es más poderosa que la de diamante No los eh Hombre Lupita ya ha crecido ya es adulto Eh es más poderosa que la de diamante y es la que quiero usar para para la serie para ver si no nos matan tanto Así que conseguiré unos poco más de niveles y nos iremos a nos iremos a pelear y a batallar con esa con esa armadura Porque bueno y también la necesito encantar o sea esos niveles serán ya para encantar alguna parte de la armadura Como recordáis tenía la void eh la pechera el chestplate de void pero lo perdí cuando bueno pasó todo aquello de la dimensión aquella y demás Así que bueno no no pasa nada vamos a continuar y y bueno ahora con la espada esta que tenemos con botín 3 y y demás Que que ha tardado la vida en romperse he estado pegando y y ahora ha empezado a o sea ahora sale la la barrita Como no me vengo yo aquí sin sin madera y sin nada porque 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 soy soy un tío guay Soy un tío guay estoy más o menos he venido a buscar a ver si hay enemigos porque bueno tengo una trampa a lo que yo llamo trampa Lo que yo llamo trampa es esto y aquí se quedan pero bueno hoy no ha habido hoy no ha habido ningún tipo de suerte No estoy escuchando no estoy escuchando enemigos para para nada eh Bueno ahora sí ahora sí que estoy escuchando enemigos así que vamos a picar un poquito Pero bueno voy a necesitar voy a necesitar bueno voy a ir a por antorchas y y ahora vengo y y picamos un un poco Voy a hacer un cortecito porque no creo que me me veáis volver a casa así que hasta ahora Bueno cambio de planes como he salido y era de noche pues he dicho vamos a ver si podemos matar algunos enemigos de de por aquí A ver si nos dan algo interesante y algo que podamos investigar nuevo para conseguir los aspectos que que nos faltan Vamos a ver es que tengo tengo ganas de encontrarme a enemigos fuertes sé que los sé que los hay pero no los suelo ver por los alrededores Solo veo siempre a a los mismos ahí veo un tipo que le voy a pedir cosas como como monarca que soy Así nos saldrá bastante más rentable la cosa estos tipos o sea es un mod muy inútil eh no hay o sea es que no hay Uy que el zombie que se lo come Eh chaval que estaba haciendo domingo hombre domingo yo tenía un gran amigo que se llamaba domingo monarca eh solicitar regalo Que me ha dado una pechera de 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 un peto de diamante tío me ha dado o sea para mí que está muy muy over eh y ahora me da 11 ojos de ender tío Pero o sea yo creo que está muy está muy chetado esto eh además te voy a nombrar campesino porque si porque me me caes bien A ver eh zombie chaval que ahora soy yo el que manda aquí ahora soy yo el maldito rey que venga que venga zombies Necesito niveles y así los consigo también rapidete Y así eh 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 me mal una bruja tío no una no es una bruja es un es un tío de estos no encima me roba la el arma no me robes el arma Maldito oh 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 vale vale tengo el arma tengo el arma tengo el arma tengo el arma A ver a ver a ver tranquilos 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 se me va se me va el fuego se me va el fuego Eh minion orb y oh tengo un mystery egg que bien esto esto me me da me da cosillas a ver necesito A ver eso es un pollo Necesito madre mía voy a ir a saquear a todos los aldeanos o sea esto es esto es la esto es la gloria bendita Esto es la gloria bendita pensaba que era una bruja pero no era un un spawner de esos un invocador loco Eh chaval 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 mira mira ahí están dando el 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 spawner ese me cago en todo Vale 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 caballo 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 escudo me cago en todo tío pero que hacéis aquí Pero que hacéis con vuestra vida tío que hacéis con vuestra vida esos tíos se encargaba a todos Son dos dos invocadores de esos o son dos brujas esas sí que son brujas Esas sí que son brujas vamos a ir a por ellos no sé si aquí las brujas Droparán algo diferente pero bueno vamos a ver necesito cositas también necesito cosas que meter en el en la mesa de deconstrucción No seáis abusones hombre no os metáis con mi con mis amigos vamos aquí lo tengo este este esqueleto tío Es que este esqueleto lo está reventando eh lo estaba reventando al amigo Espera 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 que me cubra un poquito que me coma esto Ala 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 pero que está pasando tío Ok pero como tengo tanto veneno como tengo tanto veneno tío 20 segundazos de veneno que me estás contando voy a morir voy a morir Corre 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 crafter corre 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 crafter Madre mía 7 segundos tío me quedan aún Madre mía madre mía que se pone la cosa interesante ese tío viene directo a darnos justicia Viene a justiciarnos todo el mundo ya maldita sea Necesito curarme curarme necesito curarme y no sé si lo voy a lograr aquí Pero que pedazo de veneno me ha tirado tío O sea eso ha sido muy muy jarto eh pero muy jarto A ver nos cubrimos las espaldas y hay otra bruja tío Maldita sea uuuh 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 quita 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 chaval me voy a casa me voy a casa porque me la he jugado mucho O sea para las brujas arco y flechas tío para las brujas arco y flechas chaval Vámonos 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 creo que tengo y podemos incluso podemos volver tío Antes de antes de de hacer nada más a ver me como Uuuh uuuh chaval tranquilo voy a coger mi 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 esto que tengo aquí Tengo flechas y un arco tengo muy pocas flechas tío pero bueno voy a dejar cosas en el cofre de de guerrilla Que tengo un montón el nitor y todo esto pa 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 no quiero perder nada Y vamos a a ver el pico el hacha todo esto se queda en la pala el arco las flechas esto por aquí Vale todo esto se puede quedar aquí y un bicho que me acabo de cargar encima de la mesa Vamos a no se ya está no no estamos haciendo chaval chaval Vale caete ahí muere Igual alguna poción me vendría bien también pero bueno voy a volver a la batalla Porque ahí estaban se estaban convirtiendo crímenes contra contra mis dominios Porque esto ya son mis dominios voy a empezar a poner banderitas con mi cara No se si esta el mod de las banderitas pero hostia ese mod esta muy guapo eh Ese mod esta muy fresco mirad que montón de zombies osea mirad que montón de zombies No se apasiona matar zombies en minecraft tío osea a mi me encanta A mi me encanta matar zombies vamos chavales vamos Pero que hacéis ahí hombre que hacéis ahí os tiraría un cubo de lava Como si fueras malditos personajes del sky wars tío vamos Esto esto es mi pequeña granja de experiencia particular vamos moridos 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 todos Vale 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 ahí lo tienes 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 esperar que no venga nadie más por ahí Vale 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 encima se ha quedado ahí Eh chaval donde iba a estar tan rápido vale 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 Caña al mono 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 Hostia madre mía lejos de largarse como haría cualquiera Yo no tío yo me pego con los zombies porque porque estoy muy loco estoy muy loco Bueno se ha quedado aquí y ha sido fácil en verdad eh Ha sido fácil darles Pero que hacéis hombre espabilar hombre espabilar Espabilar que así no vais a comeros ni un cagao no vais a comeros ni un seso esta noche Madre mía toma 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 vamos Han caído todos madre mía que montón de carne de zombie Y más cosas eh esto eso redondo que era tío Era una patata tío yo me había emocionado Si era mercurio o algo así Vale 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 hombre 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 chaval Esa experiencia buena esa experiencia rica Eh vale eh esto ya no me va a dar casi nada y esto no me va a dar nada Así que me voy a comer la carne de zombie Para recuperar Todo lo siempre da eh siempre da siempre da infección A ver ya está muriendo la gente pero bueno Eh piolino piolino y piolino 2 Madre mía moridos ahí hombre moridos Las brujas ya no creo que estén Estaban aquí Eh cuidado cuidado Madre mía como corre Como corre el maldito piolín Para ti es 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 agobiante Podías dar algo piolín No 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 Madre mía chaval eso que era Un super creeper Un super creeper Hay que matarlo 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 Vale 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 da cargasignas Este hombre está chetado está chetado por el super creeper Estaba chetado por el super creeper todavía Da cargasignas tío el 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 super creeper Madre mía Eh el monarca de caza eh por la noche Para que luego digan la gente que no tienen un un gran monarca Aquí de aquí sacan las calabazas que habían bastantes Concretamente de aquí y de aquí Cogí algo más de tinta de calamar Que por ahí debe estar Y no sé por aquí está He matado una una bruja por aquí Pero parece que no ha habido drop alguno Así que yo creo que nada Me vuelvo para casa y vamos a dejar allí el episodio Y poco más compañeros Y como me han dado seis emeraldas por ahí Me voy a hacer una corona para mí Me voy a hacer una miniatura con mi reina Miruna ¿Eh? ¿Habéis visto alguna vez un nombre tan raro? No Ah este tipo se puede amaestrar con Aunque me lo voy a cargar Que carajo Me lo voy a cargar Aparecerán más Porque esto de camuflaje me sirve para hacerme Unas partes de armadura Y como ya tengo cuatro Pues quizá el próximo capítulo lo abramos Con una armadura de camuflaje A ver que tal es Y poco más Me voy para casa Los... Esto aún no crecen Vale, vale Y me voy para casa Lo vamos a dejar aquí Y nada más chicos Si os ha gustado Like y favoritos Suscribíos Si no queréis perderos ningún vídeo del canal Compartid este... Movida en todos los sitios Que podáis Y... Hasta la próxima compañeros Os leo en los comentarios Ideas, sugerencias Para seguir esta maravillosa serie Que tanto gusta a niños y a mayores Así que... Chao, chao Chao